hola crafter en este vídeo tutorial lo que te quiero mostrar es cómo hacer una fiambrera mediante el proceso de sublimación y haciendo el diseño en Cricut design space ¿me acompañas? te cuento también que yo he hecho este diseño con una impresora de sublimación pero puedes sublimar igualmente con una lámina de infuse barring así que no te sientas limitado si no tienes una impresora de sublimación entramos en design space y aprovecharé ya un diseño que tenía hecho me voy a formas y cojo una forma de cuadrado para ponerle las medidas de la tapa que me sirva de guía me voy a operaciones cambio de corte a guía porque me va a servir de guía yo este cuadrado este rectángulo no lo voy a cortar me voy a imágenes y voy a buscar un estampado voy a filtrar en inglés porque me hace una búsqueda más amplia y entre todos los estampados que me muestra voy a elegir el que me encaje más con mi proyecto en este caso va a ser un estampado geométrico los colores del estampado que elegiré no son los que encajan con mi proyecto pero después cuando lo añada al lienzo voy a modificarlos selecciono añado al lienzo y ya me aparece mi estampado mi patrón reduzco medidas y ahora veré que está separado por capas por lo tanto puedo ir seleccionando capas y cambiándole los colores para que me encajen más con mi proyecto selecciono capa me voy a color y elijo los colores de la paleta que encajen con el proyecto en cuanto los tenga todos lo que hago es seleccionar todas las capas y aplanar porque para imprimir y cortar necesito una sola capa por lo tanto selecciono a plano y lo convierto en una sola capa ahora voy a jugar también con el diseño que ya tenía previamente hecho voy a poner este diseño en medio y voy a hacerle unos offsets para que destaque un poco más voy a centrarlo todo bien para ver la parte que me encaja en mi rectángulo pongo la parte del diseño en frente y voy a hacerle dos offsets más de 0,2 dos offsets muy pequeñitos por defecto aparece en color oscuro pero luego lo voy a cambiar voy a hacer un segundo offset aplico y cambio los colores de cada offset para que sean de los tonos de mi proyecto voy a cambiar clico en la paleta de colores y la primera capa la voy a poner en blanco selecciono clico en color y entre la paleta entre todos los colores voy a elegir el blanco busco entre las capas el rectángulo que me ha servido de guía lo voy a ocultar porque no lo quiero utilizar selecciono todo y lo voy a convertir en una sola capa listo y aplanado una sola capa y me voy a crear le doy a crear y ya me aparecerá el documento para imprimir y cortar con las marcas de registro esta vez no voy a utilizar las marcas de registro porque no voy a cortar con la máquina pero si quisiera cortar con la máquina estas serían las marcas que utilizaría todo listo no pongo modo espejo porque mi impresora de sublimación ya pone modo espejo por defecto le doy a continuar y envío a la impresora le doy en enviar a la impresora selecciono la impresora de destino en este caso va a ser una epson f100 elimino los sangrados y uso el diálogo de sistema me voy a imprimir ahora ya aparecerá mi hoja impresa fíjate que los colores de impresión son muy suaves pero estos se activan con el calor cuando les dé calor los tonos van a variar 100% aquí te muestro los colores de cerca fíjate que son muy apagados y en cuanto les dé calor van a variar aquí la fiambrera voy a sublimar la parte metálica de encima y luego la voy a pegar a la fiambrera vamos a ello ten en cuenta que muchos de los artículos para sublimación llevan una capa de plástico protectora recuerda siempre comprobar que lleva esa capa y retirarla porque si no se fundiría cuando le apliquemos el calor y no se sublimaría el objeto voy ahora a centrar la imagen a lo que es la parte metálica voy a hacerlo primero en lápiz para ver que queda bien centrado y después ya voy a cortar el sobrante en cuanto lo tenga utilizo la cinta térmica adhesiva para pegar una esquinita y luego ya voy a cortar todo el sobrante en cuanto lo tenga me voy a la prensa de calor para sublimar siempre utilizaremos altas temperaturas te recomiendo siempre mirar las instrucciones del fabricante voy a poner un papel protector y recuerda siempre para sublimar la base de la plancha tiene que ser más grande que nuestro diseño ya que tenemos que dar misma temperatura y tiempo en todo lo que es nuestro proyecto dejamos que se enfríe y retiramos el papel fíjate que la tinta se ha ido del papel a nuestro soporte y ha quedado súper bien los colores muy bien definidos ahora ya retiro el adhesivo de la fiambrera y le aplico mi diseño y voilà fiambrera lista espero que te haya gustado el tutorial y que si lo haces me lo enseñes me va a encantar